En el marco del plan seguridad choque 360, tenemos unos improntantes resucitados, los cuales son tres vehículos recuperados, ocho motocicletas recuperadas, de las cuales tres con capturado por el delito de receptación. Tenemos diferentes capturas, como lo son E3 por alucinógenas, violencia intrafamiliar, por porte de armas, todo esto en el marco del operativo, de las operaciones que se llevan aquí en Tuluá. Es importante resaltar que todos estos resultados se dan como resultado de los planes que tenemos con las diferentes especialidades aquí en Tuluá, como los automotores, Unipol, que nos han dado estos importantes resultados y que realmente nos sirve para mitigar este delito del hurto de motocicletas y vehículos acá en Tuluá. El comandante operativo resaltó los esfuerzos conjuntos de la policía local y del personal capacitado para combatir este delito en Tuluá. Es un personal que nos llega directamente de Cali a apoyar estos diferentes planes y con su experticio y su experiencia tenemos estos importantes resultados en zonas donde hemos sido afectados por este delito. Bueno, una vez se tiene la denuncia y se inicia la investigación y el operativo para dar con el resultado, como para dar con la recuperación del vehículo a la motocicleta, se ubica con los datos que ya tenemos al propietario, debe traer obviamente sus documentos en regla y inmediatamente se le hace entrega del vehículo. Los vehículos eran acá de la zona urbana de Tuluá, donde se han recuperado, donde hemos tenido mayor afectación, zona céntrica, en discotecas, donde hemos tenido esas situaciones, pues enfocamos los planes con nuestro personal de automotores, pues dando este importante resultado. Asimismo, se destacó que las investigaciones continúan en marcha en la Villa de Céspedes, para desmantelar posibles redes delictivas dedicadas a este tipo de actividades en la ciudad. Estos también son resultados que tenemos de las intervenciones que continúan aquí en apoyo a la comunidad de Tuluá, no solo con la Policía Nacional, sino con nuestro Ejército Nacional, Fiscalía. Seguimos obviamente con esos planes de intervención para poder mejorar el tema de la seguridad de Tuluá. La CIGIN está trabajando también, aparte de la recuperación de vehículos, aquí con nuestro personal de automotores de la Unipol, también se está trabajando en identificación de esos lugares, esos de huesaderos, donde están vendiendo o donde están realizando estas ventas de esas partes de esos vehículos hurtados. El Teniente Coronel Henry Moncada hizo un llamado a la población para que colabore activamente con las autoridades, denunciando cualquier actividad sospechosa o información relacionada con casos de receptación. Si nosotros compramos partes de segunda, autopartes que llamamos, en sitios no reconocidos, estamos fomentando, estamos generando el hurto de vehículos, porque muchos de estos vehículos y estas motocicletas lo que hacen son deshuesadas y vendidas por partes. Entonces nosotros al comprar estas partes en dudosos sitios, pues fomentamos este delito. Entonces lo que tenemos que hacer es obviamente cuando vamos a comprar alguna parte de un vehículo, que sea en sitios reconocidos y que obviamente verifiquemos que no estén contramarcados, porque estas partes muchas veces son de los mismos vehículos y motos que se roban acá en Tuluá. Es muy importante que la persona, que la ciudadanía denuncie. Cuando tenemos una denuncia formal, podemos actuar contra el delito. Gracias. Gracias.